Y para mí también un placer poder conversar contigo, Vladimir. Bueno, ¿qué te pareció este nuevo, esta aparición, como yo lo digo, esta reaparición, digamos, repentina de Tadej Kaila Isami? Mi pregunta inicial, y creo que por ahí nos podemos ir, Vladimir, ¿por qué reaparece el Aysami justo en este momento? Yo lo que te puedo decir es que yo estoy sorprendido de la capacidad y el talento histriónico y de producción artística del régimen venezolano. Yo creo que Leonardo Padrón se queda pendejo. Yo creo que las capacidades de escribir del régimen harían del petróleo un recurso obsoleto para las riquezas del país. ¿A dónde voy? La única respuesta ante una aparición de la nada, novelesca, de este individuo que ha estado protegido por el Estado criminal venezolano durante 14 meses, porque renuncia el 20 de marzo del 2023 a su posición de presidente de PDVSA, de ministro de Petróleo, y desde entonces no se sabe absolutamente nada de él, hasta que aparece el día de ayer en su residencia, protegido por los militares durante más de un año y en compañía de los otros dos presuntos sujetos implicados y buscados por esta trama de corrupción, no es otra cosa que otra puesta en escena, otro montaje de una novela que me hace recordar aquellas como cuando yo era niño y resulta que el hijo de la señora de servicio era el nieto del hombre más millonario del país y ta, ta, ta. Es decir, esas historias inversímiles que terminaban apareciendo y distrayéndonos del foco como de costumbre. Para mí ese sería el resumen práctico de lo que ocurrió ayer en Venezuela, por supuesto de manera reducida, ¿no? Hay otras avenidas y otras aristas que hay analizadas. Es que definitivamente el régimen venezolano ha sido siempre bien estratégico, Vladimir. Y siempre, o sea, sabemos que no da, como dicen por allí, puntada sin dedal, ¿no? Así es. Sabemos bien hacia dónde se dirige, pero queda poco claro realmente cuál pudiera ser el objetivo. ¿Pudiera ser el objetivo electoral? Yo creo que hay varios objetivos allí, ¿no? Hay muchas coincidencias. Lo primero es que, oye, hace menos de 24 horas, Sergio, Clíber Alcalá Cordones fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión. Clíber Alcalá Cordones, el exgeneral de división, de la cuarta división del ejército, la más importante de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, o bolivariana, o como ellos lo quieran llamar, él cae, digamos, en las manos de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos, y este tipo se declara culpable. Él se declara culpable para tratar de reducir la pena, y aún así, imagínense la cantidad de cargos que hay en su contra, que la pena fue de 21 años y 8 meses. Una pena en prisión federal acaba de ser condenado a Nueva York. Pero qué casualidad que se da casi simultáneo la detención de Tarek El Aizami. Entonces, a mi modo de ver, en una primera instancia, es desviar la atención de lo que significó Clíber Alcalá Cordones para el régimen venezolano. Luego, hay otro propósito, que coincidencia que la condena a Clíber Alcalá Cordones tiene que ver también con una acción comprobada de entregar armamento y recursos a la FARC, y quién estaba de visita ayer en Venezuela, estaba Gustavo Petro, también, de Colombia. Y quién está hoy en día controlando buena parte del territorio de Venezuela, la FARC y el ELN. Entonces, digamos que, y tú bien lo comentabas, el régimen normalmente planifica muy bien sus acciones y tiene sus razones para hacerlo. Entonces, por un lado, desviar la atención de lo que para mí tiene mucho más importancia. El valor de tener a un Clíber Alcalá en Nueva York condenado es mucho más alto que tener a Tarek El Aizami en un show mediático con un Tarek William Saab que aparece hablando lo que le da la gana sobre este individuo, omitiendo intencionalmente que, insisto, Tarek El Aizami no estaba prófugo, no estaba escondido, no estaba de parranda, estaba muy bien cuidado por el propio Estado militar venezolano. Tanto así, aquí tengo la anotación, que para no perder los nombres, Simón Serpa y Samar López, sus principales socios, recordemos que Simón Serpa, era nada más y nada menos que el presidente del Fondo de Desarrollo Nacional y Samar López, un supuesto empresario. Estas tres personas, digamos, conformaron el liderato de un grupo que utilizó la famosa criptomoneda venezolana, el famoso Petro, para enriquecer al Estado criminal venezolano. O sea, lo demás es de 23 mil millones de dólares. Entonces, cuando nos damos cuenta lo que pasa con Clíber Alcalá, lo que pasa con la visita de Petro, y luego lo anclamos a lo que está ocurriendo en este momento con el tema de las elecciones, también hay que hacerlo. Es decir, cómo vamos a desviar la atención de lo importante, que es que se siguen violando los derechos de los venezolanos, que se sigue vulnerando la oportunidad de que se pueda inscribir en el registro electoral, de que podamos inscribir a Corina Lloris como una candidata, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la mejor manera es tirar un bombazo de esos como aparecen, insisto, en las novelas de los 90, que nadie se esperaba y que pone a medio mundo a hablar de lo que no debería hablar. Eso es lo que creo en la lectura inicial de lo que está ocurriendo. Sí, bueno, y también quedan otras preguntas en el aire. ¿Dónde está todo ese dinero que desfalcaron? ¿Esos 23 mil millones de dólares? ¿Ese oro? A buen resguardo. Eso sí te lo puedo asegurar. A buen resguardo está ese dinero. Y ese dinero te aseguro que no va a llegar nunca al bolsillo de los venezolanos. De algunos venezolanos va a llegar, a algunos libaneses, a algunos sirios, a algunos iraníes por allí, pero a los venezolanos no le va a llegar. Igual que con el caso de Alex Saab, que bueno, imagínense la cantidad de miles de millones de dólares a través de las estafas de las cajas CLAP. Les aseguro que no solamente no nos va a llegar, sino que eso ya es caso pasado. Entonces, ahora, uno se pregunta, Sergio, también otros elementos que hay. Tarek Williams, Tarek El-Aizami, es una ficha de intercambio y lo hemos hablado siempre. Hasta Maduro es una ficha de intercambio. Es como si fuera un tablero ajedrez, yo siempre se los he dicho, y cuando hay que matar un peón, o digo figurativamente hablando, cuando hay que sacar un peón de la jugada, pues se saca. Y me perdonas, pero yo creo que llega a los niveles más altos, incluyendo a Hugo Chávez. Incluyendo a Hugo Chávez. Yo creo que la operación que hubo en torno a la enfermedad de Chávez y la muerte de Chávez, que dejó más dudas que respuestas, es muy parecida, por supuesto, salvando las distancias, con operaciones como esta o con operaciones con otras personas que han entrado en supuesta desgracia con el régimen venezolano. Me parece que el sistema es tan fuerte, tan robusto y tan funcional que, pues, definitivamente el propio sistema se encarga de ir depurando. Ese efecto de la puerta giratoria que hablo yo de los presos políticos venezolanos también aplica para quienes entran y quienes salen en esta espiral llamada corrupción de la revolución y del régimen venezolano. Al menos pareciera que eso tiene que ver. Entonces, el mensaje para los que están dentro del régimen es, miren, aquí está, tú tienes que robar y recuerda el dicho de, y esto viene de Fidel Castro, no de Chávez, todo aquel, palabras más, palabras menos, todo aquel que entra en la revolución cubana tiene que robar, tiene que formar parte de, digamos, de estos anillos de corrupción porque es la manera en la que te tengo un expediente guardado bajo la manga y cuando me dé la gana de sacarte, aquí está, saco la cartilla, trato de quedar bien públicamente y por supuesto sigo adelante y le mando un mensaje a quienes están adentro. El que se alce o el que caiga de gracia va a pagar las consecuencias. Sí. Entre las reacciones que yo veía ayer que hubo muchas reacciones por supuesto sobre todo en el ámbito político una de ellas efectivamente destacaba entre otras la de Juan Pablo Guanipa cuando comentaba que se dan hoy golpes de pecho pero efectivamente parte o ese grupo de personas que están en el régimen también son responsables de este desfalco. Entonces, claro, presentan y de hecho una de las cosas que más me llamó la atención a mí en el día de ayer fue ver cómo Saab prácticamente acribillaba a Tarek al-Isami y luego de haber sido uno de los hombres más poderosos del país. Es que no tiene sentido insisto que es una apuesta en escena, Sergio porque ¿qué sentido tiene? A ver, aquí hay dos elementos que podemos colocar una o una desaparición forzosa en la cual se retuvo de manera una aparición forzosa diría yo. No, 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 pero antes de eso me refiero a la desaparición cuando entendemos que este tipo duró 14 meses en el limbo, ¿no? Estaba como una especie de universo paralelo. Nadie sabía dónde estaba pero todo el mundo sabía dónde estaba. Si no vayan y pregúntenle a Sebastián Navarra que tantas veces lo dijo, ¿no? Y ella insistía que estaba en Fuertetuna y uno no lo podía creer porque ¿qué sentido tiene? Otra vez vamos al tema de las novelas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida real? ¿Qué sucede? Eso es imposible en un país normal. Pero en un país como en Venezuela donde lo extraordinario, donde lo anormal se hace normal es totalmente viable. Entonces, o es que estaban retenidos y desaparecidos, cosa que sabemos que no es así ilegalmente dentro de Fuertetuna o, pues sencillamente otra vez en lo que estamos hablando y es lo que tú vienes a decir es que hay mucha gente salpicada y esto va a ser parte de un show que me hace recordar y lo va a saber mi gente de Guayana cuando ocurrió aquellas detenciones por la mafia del hierro, la mafia del aluminio, donde entonces fueron en contra de varios generales, de varios componentes del Core 8, detuvieron al presidente si mal no recuerdo de Ferrominera, detuvieron a miembros importantísimos del régimen venezolano y del propio PSUV y todo fue un show y el show implicó acomodarlos en una casa espectacular que tenía gimnasio, que tenía de todo y nunca estuvieron en una prisión como cualquier persona ni en las mazmorras del Sevilla sino que estuvieron muy cómodamente durante más o menos un año cuando bajó la presión les dieron una medida sustitutiva y hoy en día por ejemplo el ex gobernador de Bolívar Rangel Gómez debe estar fumándose un buen habano en México donde está siendo recibido querido y protegido por el gobierno de México. Entonces es cruel, es crudo pero yo no tengo la más mínima duda de que el destino de Tarek el Aizamino va a ser el destino de Rocío Sanmiguel o el que tuvo Rolando se me va Rolando Carreño o el que tuvo Leopoldo López o el que tuvieron todos los presos políticos incluyendo toda la dinastía Baduel que fueron chavistas y que terminaron con un papá muerto con dos hermanos presos y sin el debido proceso etcétera, etcétera. Entonces en definitiva desgraciadamente uno de los hombres que más daño le ha hecho al país que ha sido Tarek el Aizamino que lo hizo bajo el mando de Chávez y después bajo el mando de Maduro pues no va a recibir escríbanlo va a haber un show pero al menos de dos años vamos a ver este tipo muy tranquilo y campante quien sabe qué país del mundo disfrutando de sus riquezas. Sí, porque al final Vladimir en el caso de la Aizami también no es que todo esto lo hizo a espaldas de quienes dirigen el país o sea todos sabían y las denuncias eran públicas y notorias no solamente todos sabían cuántos años no se venía hablando de estas tres figuras y de Samar López y de Serpa y pues sencillamente nunca se hizo caso pero obviamente no se hizo caso porque forma parte y tú bien lo estás comentando de una estrategia Sergio tú sabías que los últimos cuatro incluyendo a Tarek el Aizami los últimos cuatro ministros de petróleo todos han sido enjuiciados por corrupción y ahora vienen a decirnos y digo ahora de hace diez años que la industria petrolera fue destruida por el bloqueo por el bloqueo americano pero resulta que quienes se encargaban de dirigir la industria más poderosa de todo el continente en términos de petróleo en su oportunidad décadas atrás ya no pues está en el suelo por la principal y fundamental razón de que fue utilizada para sacarle todo lo que pudieran sacarle y por supuesto como no se desprofesionalizó la industria petrolera en Venezuela terminaron destruyendo PDVSA y ahora tratando de entregar a los mejores postores por eso que algunos indican también que la acción de ayer también obedece a otra estrategia del régimen para tratar de negociar una especie de ilusión de transparencia de buscar justicia para mantener algunos acuerdos petroleros con Estados Unidos porque a Venezuela si algo le interesa es reactivar la industria petrolera pero ya no tiene profesionales porque se le fueron porque lo mataron porque los tienen presos ya no tiene dinero para recuperar una industria porque las refinerías las destruyeron y ya la tecnología es obsoleta entonces los únicos que pueden meter la mano bien metida tienen que ser los americanos ahora el problema está en que uno que van a ser los americanos ante esta realidad y número dos si lo hacen o no lo hacen cuáles van a ser las consecuencias que se van a vivir porque lo hemos visto hasta ahora como han sido utilizados también como otros peones del propio régimen venezolano a discreción y termina burlándose sea de Biden sea de Trump sea de la dinastía de Noruega del reino de Noruega del Vaticano o de quien sea ese es el asunto esta gente se burla de quien sea porque como tú lo dijiste al principio del programa saben y calculan muy bien lo que están haciendo y miren estamos hablando de esto mientras deberíamos estar aún presionando empujando para que lográramos inscribir a la candidata que quiere buena parte del pueblo venezolano pues que sencillamente eso no se va a dar porque no le da la gana al régimen venezolano sí, sí y bueno yo creo que esto no acaba aquí de todas esto va a continuar seguramente unos días más pero como tú bien decías nos tienen hablando del tema es inevitable no hablar del tema incluso hasta genera comentarios como que no que esto fue producto de inteligencia artificial bueno hasta ahí no creo que bueno pueden llegar hasta allí por supuesto de esto y más pero en este caso no en este caso creo que sencillamente sí era la persona que presentaron ante los medios a través de sus redes sociales y es muy fácil si nosotros estuviéramos un país como este y no estoy hablando que Estados Unidos es un país perfecto este país tiene grandes problemas incluyendo la corrupción acá también hay hechos de corrupción pero hay algo que aquí le llaman accountability si estuviésemos un país como este ya a estas alturas tuviésemos una solicitud de por lo menos 1500 medios de comunicación a la Fiscalía General de la República pidiendo explicación detallada de dónde se encontraba Tarek Laisamy si él se encontraba en Fuertetuna cuánto tiempo duró allí y siendo una instalación militar por qué estuvo allí cuáles eran las condiciones en las que estaba y cómo se había avanzado la investigación todas esas respuestas al día de hoy ya las tuviéramos en un país como este las tuviéramos en Alemania las tuviéramos en Japón en Venezuela desgraciadamente no vamos a tener respuesta como tampoco vamos a tener respuesta de por qué se escribieron unos candidatos y otros no porque insistimos no hay accountability no hay no hay nadie que te obligue a cumplir la ley no hay nadie que lo haga el único que te obliga a cumplir la ley lo hace en función de una decisión política del que está de turno mandando dentro de un sistema que es muy grande que está muy corrompido que está muy podrido esa es la realidad la ley se cumple en Venezuela sólo cuando se levanta el teléfono y el que habla es el que tiene bueno pero porque en Venezuela no hay separación de poderes justamente desde hace más de 25 años se hizo todo lo posible para lograr esto que hoy tienen así es pero interesante porque cuando volvemos otra vez al tema de Cliver Alcalá que no lo quiero dejar morir a ustedes que están allí en las redes sociales no solamente hablen de el Aizamí que fue detenido después de 14 meses no Cliver Alcalá un hombre de altísima confianza de Chávez un hombre que se declaró culpable de entregar armamento de entregar y facilitar procedimientos para el tránsito de cocaína por parte de la FARC por el territorio venezolano es un hombre que se declara culpable pero fíjense que inteligente tratando de darle la vuelta incluso habla de dos intentos para destronar armaduro del poder es como ellos le dan la vuelta para que sus propias fichas por miedo a sus familiares sus bienes y sus seres queridos sean afectados en Venezuela porque son utilizados como secuestrados en Venezuela bueno ellos la palabra criolla en la rada está aceptada reculen y pues definitivamente eviten llegar más allá yo creo que en cierto modo eso fue lo que ocurrió al principio con Alex Saab teniendo a la esposa italiana y a los hijos viviendo en Caracas una estrategia era yo necesito controlar para que no se le vaya la lengua a Alex Saab y yo creo que le funcionó muy bien al régimen aguantó la pela hizo a que Alex Saab se mantuviera callado hasta que se llegara un proceso de negociación y rescatarlo porque fue un proceso de rescate de Alex Saab se lo llevan a Venezuela y ya está listo estamos fuera de peligro en ese sentido con Clíber Alcalá pues él ya se declara culpable ya tiene su sentencia va a cumplir su pena después le darán algún tipo de medida y pues se acabó con Clíber Alcalá se fue por el lado de la FARC y no va a haber mayor consecuencia ahora interesante sería ver si esta gente de verdad está buscando justicia cosa que sabemos que es mentira es que agarren a Tarek El Aysami y lo lleven lo deporten lo saquen lo manden para Estados Unidos porque Estados Unidos está siendo acusado por ser uno de los capos del narcotráfico esto lo veo un poco lejano yo ayer es que ayer incluso en alguno de los SAC se sugirió esta posibilidad y bueno recuerden que no hay proceso de extradición de Venezuela es que no solamente no hay es que a Venezuela no le temblaría la mano enviar porque ya lo ha hecho dentro de los acuerdos con Estados Unidos que han cambiado presos pero no lo hace porque tener a Tarek El Aysami en Estados Unidos sería una debacle para el estado criminal venezolano porque recordemos que el régimen y Tarek El Aysami fue vicepresidente de Chávez fue ministro de Chávez presidente de PDV es un tipo que se conoce las entrañas del poder un tipo que sabe cómo se maneja por ejemplo los bloques el militarista el bloque cubano el bloque los hermanos Rodríguez el de Maduro es decir él se sabe todo lo que ocurre allá adentro y tener a un Tarek El Aysami en Estados Unidos sería 10 mil millones de veces peor que tener al propio Alex SAC bueno o sea te digo que claro digamos que legalmente no se podría porque no hay proceso de extradición de venezolanos hacia Estados Unidos pero aquí cualquier cosa puede ocurrir por supuesto es discrecional aquí todo es discrecional absolutamente todo ojo y no solamente en Venezuela el proceso de negociación que se dio con los sobrinos de Maduro todavía ha dejado una herida muy grande muy abierta que veo difícil que pueda sanar por parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos al haberlos enviado de vuelta a Venezuela dentro del acuerdo que hubo para intercambiar prisioneros entonces pues qué decirte esas cosas pasan dentro del proceso de negociaciones internacionales y obviamente Tarek El Aysami siendo jugado en Venezuela juzgado en Venezuela es sumamente cómodo tanto para los criminales del régimen como para el propio El Aysami que insisto vamos a ver unas medidas fíjense lo que decía Tarek William Saab va a haber unas acciones ejemplarizantes bueno el primer hecho ejemplarizante es que tuviste el tipo protegido por los militares durante 14 meses por vía de hecho ya sabemos por dónde vienen los tipos vas a hacer un show vas a presentarlo como un delincuente como te toca hacerlo y lo has hecho en varias oportunidades y en unos cuantos meses cuando se olvide todo esto cuando Maduro haya nuevamente sido reelecto por seis años para esta vez gobernar más tiempo que el propio Hugo Chávez porque la gente no se acuerda de ganar Maduro el 28 ya gobernaría por 18 años cosa que ni siquiera Chávez llegó a hacerlo bueno cuando se acabe todo esto no importa después vemos qué hacemos con Tarek Laisami porque al fin y al cabo sigue siendo otro aliado del régimen impunto no le perdonamos en todo caso su error y bueno claro siempre y cuando sigan las directrices que debe seguir así es y nadie se da cuenta porque es lo que suele ocurrir insisto vayan a ver los expedientes de los funcionarios del chavismo en Guayana cuando fueron detenidos la gente yo recuerdo la fiesta que había en la región cuando los medios de comunicación retrataban por fin se hizo justicia se han llevado preso a fulano a mengano y a sultano quienes habían controlado los destinos del estado Bolívar se habían robado imagínate tú que ellos vendían como chatarra el aluminio recién procesado en las empresas pesadas de Guayana lo vendían como chatarra y era parte de una trama de corrupción mil millonaria y se creía que se había hecho justicia la justicia duró año año y medio y cuando nos dimos cuenta no existía cárcel no existía preso no existía condena y lo único que existía era una foto o varias fotos del ex gobernador de Bolívar disfrutando en una piscina insisto en México siendo recibido con honores y todo ustedes vayan a ver de verdad fue recibido con honores en México y está muy cómodamente ubicado allá así es Vladimir bueno otro capítulo más de esta novela bastante larga que ha tenido Venezuela yo me pregunto ¿será que en algún momento esto se va a acabar chico? no sé es muy triste no tener ojalá que tuviéramos la respuesta no lo sé en Cuba no se ha acabado yo siempre te lo he dicho yo tengo sigo siendo prudente por primera vez sigo siendo prudente tratando desde el punto de vista político esperar a ver cuáles son las acciones de Maracorina y de su equipo pero cada vez uno ve que se cierra más esa ventanita se sigue cerrando 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 nuevamente cerrando y es muy triste lo que está ocurriendo ya Maracorina otra vez la arrinconaron ahora ya como le habían quitado todos los partidos políticos que estaban con ella previamente ellos sabían que iba a ocurrir por eso voluntad popular primera justicia todos esos partidos los secuestraron bueno ahora lo que les quedó fue terminar de secuestrar a los miembros del propio partido Maracorina Machado entonces pues son más creo que 14 personas miembros del partido de ella y mientras tanto pues las voces se van reduciendo y va quedando en un limbo como ha ocurrido siempre porque es lo que desgraciadamente ocurre en nuestro caso como venezolanos la política nos ha llevado a mantenernos en un limbo perenne en el cual no tenemos ni la menor idea de qué va a ocurrir hagamos lo que hagamos terminamos cayendo en situaciones similares por eso es que insisto al menos desde el punto de vista político al margen de todo este show este circo que se ha armado en las últimas 48 horas digo 48 horas porque le estoy metiendo lo de Cliver Alcalá yo creo que nosotros deberíamos seguir estando atentos a cuáles son las acciones que nos nos vaya a proponer Maracorina Machado o vaya a proponer a aquellos que la siguen y si no algo se va a tener que hacer yo no sé hasta qué acuerdo a qué acuerdo se pueda llegar pero yo veo muy difícil hablando de este tema por cierto ayer Belsa Solorzo no hacía comentarios acerca de justamente de lo que está pasando que ahora quieren que he visto sobre todo en estos últimos días algunos políticos diciendo que María Corina y Rosales deberían ponerse de acuerdo para nombrar a alguien y lo han dicho varios o sea que hay como un discurso allí en ese sentido y ayer Delsa Solorzano decía que no es que no hay acuerdos dentro de la de la de la plataforma claro que hay acuerdos de hecho el gran acuerdo que se hizo fue justamente nombrar o escoger a María Corina como la candidata de la oposición y por lo tanto va a escoger pues si se pusieron de acuerdo decía en seleccionar a Corina Lloris como la candidata que iba a representar a María Corina en vista de la inhabilitación política de María Corina pero decía entre otras cosas y uno de los digamos de los más destacados es que efectivamente ahí está el mundo Rosales como ese candidato Tapa o candidato provisional hasta nombrar así que ella pues manifestaba que todavía entre otras cosas la ruta continuaba siendo electoral y como ya tú comentabas la semana pasada pues habría que esperar que termina si es que es ella quien debe terminarlo María Corina Marzado con respecto a lo que va a pasar con respecto Sí, creo que le debemos por el sacrificio por el esfuerzo que ha hecho María Corina durante tantas décadas le debemos eso ¿saben? Yo creo que los venezolanos debemos no solamente el respeto la admiración sino acompañarla en esta iniciativa que ha sido distinta a las que hemos visto con anterioridad desgraciadamente vemos como se unen factores de un lado y del otro para sabotear esta iniciativa que es demócrata tanto que se ha criticado que la oposición que busca opciones no demócratas al pedir invasión al pedir esto al pedir lo otro pero es que ni siquiera por la vía electoral se puede hacer nada ¿no? Pero creo que le debemos a María Corina Machado el ser prudentes el respetar y el esperar porque al fin y al cabo hemos esperado 25 años no ha funcionado para nada se nos han quedado en el camino cientos, miles de personas que han muerto a manos del régimen la justicia no se ha cumplido en la inmensa mayoría de esas muertes se ha hecho de absolutamente de todo estamos a punto de cumplir no sé cuántos años ya de aquel 11 de abril creo que en 3 días 2 días y pues la realidad es que insisto yo creo que lo que nos toca es ser prudentes insisto hasta el final hasta cuando María Corina Machado diga en el peor de los escenarios apágenle luz y cerremos la puerta hasta ese momento en mi caso al menos en mi caso a diferencia de lo que yo he hecho antes pues yo voy a seguir esperando con prudencia a ver qué puede haber porque insisto María Corina es una mujer inteligente una mujer estudiada una mujer preparada una mujer que tiene años en esto y una mujer que ha cuando le ha tocado ponerse los pantalones se los ha puesto muy fuertemente y si acaso vamos el mejor ejemplo fue aquella vez que se le enfrentó al propio Chávez en una cadena nacional donde le dijo lo que le tenía que decir públicamente entonces yo creo que hay que deberle el respeto a lo que ella ha hecho y admiración y por lo tanto hasta el final hay que esperar ha sido vertical en su posición no ha cambiado hasta ahora a diferencia de los políticos anteriores recientes que lo hemos visto guabinosos en el caso de ella no ha sido así así que hay que esperar hasta el final llegará un momento en que bueno después nos tocará decidir si fue lo correcto o no si se tenía que hacer A o B pero al fin y al cabo es ella la que está luchando a la cabeza y no Sergio no ustedes no yo es ella entonces al fin y al cabo pues yo creo que lo mínimo que podemos hacer es acompañarla lo peor que puede pasar como yo les he dicho a ustedes es darle un dolorcito de cabeza al régimen venezolano en el peor de los escenarios es lo que está ocurriendo porque estamos viendo que en todo el mundo la gente está tratando de inscribirse en el registro electoral y los consulados están haciendo de todo para que la gente no se inscriba y está por lo menos dolores de cabeza están recibiendo estos señores diplomáticos del régimen en cada esquina incluyendo por cierto a la vecina Colombia así es así es tal cual por cierto bueno vimos esa visita de Petro en Venezuela tratando de ver cómo se arreglan ¿no? ¿cómo se arreglan? la cosa es que ¿qué quieren arreglar? sí es decir yo creo que un pase de revista muy parecido a cuando Fidel llegaba a Caracas a reunirse con Chávez ahora es Petro con Mario con Maduro y pues por supuesto que me imagino que uno de los temas del pase de revistas es cómo van nuestras tropas del ELN y de las FARC en territorio venezolano está la cosa controlada ¿cómo está? y perdóneme que me vaya por esa vía pero es que no hay otra ¿no? cuando tú ves que dos supuestos presidentes de dos países que supuestamente son demócratas no te sacan la lucha en conjunto en contra de estos grupos terroristas ¿qué vas a decir? ya sabes por dónde van los tiros ¿no? tiene cuatro patas tiene cola y hace miau pues no va a ser ti no va a ser perro ni va a ser guacamaya ¿no? sencillamente es un gato y lo tenemos enfrente y nos estamos dando cuenta así de sencillo mis gracias como siempre un fuerte abrazo seguimos en contacto y gracias como siempre por permitirme esta conversación todos los miércoles gracias a ti feliz día que Dios me los bendiga amén nos vemos la próxima gracias gracias